En tu domicilio, tú mismo paciente te la puedes tomar o tu familiar o amigo de algún paciente se los puedes tomar correctamente. Aquí sería que aprendieran la técnica de chequeo de la presión arterial de forma manual, número uno, o número dos, que se peguen un brazalete validado, que por ahí les voy a pasar, digamos, las marcas que están aprobadas, al menos en México, no quiero meterme a otros países, pero les voy a hacer que se chequen la presión, le voy a hacer que chequen los brazaletes y los dispositivos, los baumanómetros, que son validados para que te den unas cifras correctas de presión arterial. Eso es, ¿verdad? Número uno, que esté con un dispositivo correcto. Número dos, lo mismo, que la persona esté quieta en su casa, que se apoye el brazo sobre un soporte, una bracera de un sillón y que al menos esté cinco minutos sin moverse. Eso es importante. Ahora, también que se la cheque aquí, al menos en dos ocasiones, no necesariamente las tres como cuando estás en el consultorio y con uno a dos minutos de diferencia entre uno y otra. Y también es ideal que si tú te estás checando la presión para diagnosticarte hipertensión arterial o presión arterial alta, que vamos a ver que son dos cosas diferentes en la actualidad, te lo hagas dos veces en el día, en la mañana y en la tarde, y que apuntes tus cifras. Me lo tomé a las ocho de la mañana, me lo tomé a las siete de la noche o a las siete de la mañana, a las siete de la noche. O sea, que apuntes a qué horas te tomaste la presión arterial. ¿Sale? Y justamente, pues, por tres o idealmente siete días que tengas todo tu registro, tu bitácora de cómo te estás comportando y justamente, pues, ese récord, esas gráficas, esos números, la lleves ya a la clínica y con eso te pueden diagnosticar hipertensión arterial. Ahorita me voy a detener con más calma a las cifras exactas porque ha habido un cambio en esa situación. Muchas gracias a todos los que están conectados en vivo. Un saludo. Recuerden que este es contenido para familiares y amigos y pacientes acerca de diferentes patologías médicas, pero con un lenguaje para público en general. Así que espero que también todos mis amigos que son profesionales de la salud me ayuden a difundir con sus familiares, amigos y con sus pacientes toda esta información porque es noticia de última hora. El 30 de agosto del 2024 salieron las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología acerca de la hipertensión arterial. Ahora, ya por último, que esto, digamos, como médicos, los internistas, los cardiólogos, etcétera, vamos a prescribir cuando se tenga duda de las cifras de presión, algo que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué va a hacer esto? Te pegan un dispositivo, un baumanómetro y ese baumanómetro a lo largo de 24 horas, a veces son 24, 48 horas, depende cada médico como lo utilice. Y en el día regularmente va a estar checando la presión cada 15 a 30 minutos y en la noche cada 30 a 60 minutos. Eso es automático, ¿verdad? Vas con el cardiólogo, con el internista, te lo ponen y está inflando, desinflándose a lo largo del día muchísimas veces, ya lo vieron acá. Debe de tener unas cifras checadas de al menos el 70% de las ocasiones. Es decir, si te las toman, no sé, unas 200 veces en estos días, pues al menos el 70% de estas 200 ocasiones deben de ser verificadas correctamente, que marquen cifras. Porque a veces, pues puede que no detecte, ¿verdad? Pero pues por cuestión técnica. Entonces, esto es importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta y que lleven el registro de a qué hora se tomaron su medicamento o no de la presión, algún medicamento extra que esté tomando, a qué hora durmieron, a qué hora despertaron, a qué hora comenzaron a hacer ejercicio. Toda esa bitácora la tienen que llevar en orden y después ir de nueva elaboración para que les quiten el mapa, que vean los registros que se grabaron ahí electrónicamente de las presiones arteriales y, pues, cómo coinciden con las actividades que ustedes realizaron.